A ver, ok, es la primera vez que venimos a tocar por aquí, pero tenemos que echar fiesta, esto es toda la actitud cabrones A ver, ok, es la segunda vez que venimos a tocar por aquí, pero nos salió para ver todos los que nos vemos ¡Viva la banda, carbonex! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!